En el mundo de la aplicación, aquí viene un video de aparte canal de YouTube Bueno, me les traigo mis 10 YouTubers favoritos de PC, no de Android, de PC Bueno, comencemos ahorita con el top 10 Mi décimo YouTuber favorito es... Chan, cha-chan Los mejores top 10 Es algo raro, pero es un gran YouTuber a mi criterio El segundo YouTuber, el número 9, se titularía... Se está titulando y... Si no saben quién es, porque seguro no lo van a saber Realmente es Express 10 Está tan lo mismo, pero me gusta mucho Y me parece un poco diferente a... A con... A los top 10 Un poco nada más Bueno... Bueno... El número 8 Se lo lleva... Luzu Gamer Yo me gusta mucho Luzu Gamer Aunque no lo crean Aunque no lo crean Bueno... El otro puesto se lo lleva tanto su segundo canal como su canal primario Este YouTuber se llama Danny Rep Lo pueden buscar como Danny Rep o como Danny Rep Happy en YouTube Este es el número 7 Ya lo dije Y ahora vamos con el número 6 El 6 es... Vegetta 777 Van a decir que es un niño rato Pero a veces es un buen contenido Bueno... El número 5 es... Como... No lo saben yo lo puedo decir Es pura chilena Me gusta muchísimo su contenido de Dragon Ball Y... Subiendo con lo de Dragon Ball El siguiente YouTuber es... Rafita 18 Rafita 18 Si... Rafita 18 El número 3 estamos con los mejores Los que se titulan como los mejores de todo YouTube a mi criterio El número 3 es... Rubius Rubius OMG Si... Me gusta mucho Rubius Mi siguiente YouTuber es... Fernanfloo Si me gusta Fernanfloo A muchos más les gusta A otros no Pero mi primer YouTuber se lleva... Se lo lleva... Hola soy Germán Si... Y aquí siempre hay competidor de Fernanfloo Hola soy Germán Para mi es mucho mejor que Fernanfloo Y... Hasta aquí este video de mis YouTube favoritos de PC hoy Y... No sé... Tal vez una semana haga lo de Android Bye bye